Su papá se llama Nicolás, va a venir en este momento, viene caminando hacia este sector, obviamente con el mayor de los órdenes posibles, a vida cuenta. Se viene en este caso limpiando los ojos también, lo va a haber llorado durante la salida. Tranquilamente nos acercamos a este lugar para escucharlo. Es muy doloroso, muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Yo lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy, pueda encontrar un poco más de paz. Le queriste una carta a la familia, ¿qué dices la carta que le entregaste a los padres? Lo mismo, intenté dar lo mismo, no intenté ser invasivo, nada, intenté que vean que es sincero. ¿Por qué no es difícil para vos? ¿Por qué no es difícil de hablar de estos tres años? Un poco fue por respeto y porque realmente quería que vean que lo hacía de manera sincera, afuera de la causa, no me tenía que defender, nada, eso. ¿Puede difícil para vos tener que identificarlos con un puntero a cada uno de quienes eran tus amigos hace tres años? No, porque quiero que ellos se hagan cargo, se hagan cargo de lo que hicieron, porque la verdad para mí, la verdadera justicia es que Fernando vuelva y gracias a ellos no va a poder ser posible. ¿Qué sentiste en tenerlo nuevamente frente a vos ahí? Gracias, 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 en serio, gracias por el respeto, por favor. Bueno, ahí está la salida de Juan Pedro, ese era el compromiso en la salida justamente con su padre, de dejar algunos conceptos en este lugar, ahí ya subiendo al auto que lo ha venido a buscar, lo escuchábamos justamente ahí en la salida, junto con su papá y esta carta que le entregó, que era, Monse, el dato que dejábamos algún segundito antes, ¿no? Esas palabras de pedido de disculpas, perdón, para Juan Pedro Guarino en esta declaración que acaba de brindar la más extensa del debate en el Tribunal de la Ciudad de Dolores.